Ayer hablaba con un amigo con respecto al audio o los sonidos de guitarra, me decía uy loco qué buen sonido que lograste ahí, qué usaste, qué pedales usaste, cómo conectaste todo y en realidad era la guitarra un estrato conectada con un plug, un ampli, un buen ampli, pero no había nada más que eso y no me creía, no puede ser, tenía que haber algún pedal, algún truco, pasame el setting del ampli digo no sé qué setting, yo el ampli lo prendo y está siempre con los controles igual, lo puse una vez ahí quedó o sea no hay un truco, un pedal misterioso, un setting extraño, dónde tenés los graves, en tres o en cuatro y los agudos en cinco, pasame el setting del Marshall que usa tal, eso es todo, todo verso cuando vos enchufás una guitarra, una buena guitarra, en un buen ampli, suena más agudo, menos agudo, más grave, menos grave, pero el tono, el timbre, eso que te gusta, que te apasiona está de movida, si no está, no va a sonar jamás, por más que le pongas 300 pedales, 500 alcualizadores entonces, el tema dónde va, que uno tiene que concentrarse en elegir la pareja perfecta una guitarra que suena bien, una guitarra que te hace sentir cómodo, conectado en un amplificador que tiene el tipo de audio que vos querés yo alguna vez subí algún vídeo hablando de eso, de que los amplificadores son como colores y que por ejemplo un amplificador amarillo va a sonar siempre amarillo, por más que le pongas pedales y entonces el tema pasa por eso, porque si vos querés un audio Fender, no lo vas a lograr con un Marshall si querés un audio Mesa, no lo vas a lograr con un Fender, es así de simple y todo lo demás es placebo esas grandes pedaleras que a veces veo, con 7 millones de pedales, 300 distorsiones, 145 overdrives la verdad, en el fondo, a todos nos gusta tener muchos pedales y todo pero la verdad es que uno lo pone porque están y porque le gusta tener muchos pedalitos y lucecitas pero el tono, ese tono que uno dice, wow, como suena se logra con un buen instrumento y un buen ampli entonces, focalicete en eso, en encontrar qué es la pareja ideal para el audio que vos te gusta tocar o que te gusta escuchar y trata de obtener eso, si estás fuera de tu alcance económico bueno, sabés a dónde tenés que apuntar y a lo largo del tiempo vas a seguir tratando de escalar para llegar a ese audio finalmente pero no lo vas a lograr, no vas a lograr el audio de Vai comprando un pedal ni el audio de Slash comprando un pickup son muchas más cosas y el que dice que el tono está en los dedos no está en los dedos el tono el tono está en los instrumentos y en los amplis pero los dedos los tiene que saber encontrar entonces es una combinación de ambas cosas esta es mi pequeña opinión a algunos le puede caer simpática, a otros no pero en realidad lo único que me interesa es que vos no pierdas el tiempo ni gastes dinero dando vueltas que las compañías de equipamiento se van a ocupar de que vos trates de comprar todo lo posible ese es el plan de ellos todos los años sale un pedal nuevo mejor que el anterior todos los años sale un amplificador con una corrección todos los años sale una guitarra distinta y en realidad es como cuando sale la nueva versión del Volkswagen Gold que lo único que hicieron fue cambiarle un tornillo en la luz trasera entonces pensá en eso el tono es una conjunción de muchas cosas y vos tenés que encontrar cuál es ese es el trabajo que tenemos que hacer más que ninguna otra cosa